Se trata de un operativo de dos días, pero cuyos resultados van a trascender mucho más. Y es que actualmente son pocos los especialistas que existen en un área tan sensible como la urología pediátrica. El tema de urología pediátrica es un tema muy específico y existimos pocos especialistas en el área. Justamente de esa necesidad surge el trabajo de la Corporación Mater. Su objetivo es llevar la salud a menores de escasos recursos, así entre este viernes y sábado un total de 12 niños, beneficiarios del Hospital Higueras de Talcahuano, fueron intervenidos menores de entre 1 y 15 años que sufren patologías que más adelante podrían generar daño a nivel renal. Patologías principalmente obstructivas, son todas patologías que en algunas medidas pueden potencialmente dañar el riñón y el objetivo nuestro es justamente resolverla para prevenir daño renal y poder mantener función renal. Se trata de menores que estaban en lista de espera producto de estas patologías complejas que no cubre el GES. Algunas de ellas son de inmediata solución, otras requieren mayor atención. Algunas cirugías se pueden resolver en un solo tiempo quirúrgico, pero algunas de ellas requieren más tiempo y otras cirugías más. Depende mucho de la evolución del paciente y de la complejidad, por supuesto, de las mismas. Actualmente el Hospital Higueras de Talcahuano no cuenta con especialistas para realizar estas intervenciones. Justamente en ellos se está trabajando, se trata de un área que requiere de una alta especialización. Y la institución, mirando a futuro, está pensando en preparar especialistas que en este momento están en su proceso de formación para poder realizar estas mismas actividades en un futuro próximo con profesionales de nuestra propia institución. Un paso para este hospital que permitiría entregar atención a menores de edad que requieren este tipo de intervenciones para preservar su función renal.